Trabajamos en vivo y en directo con la señal de Araceli Romero desde Exteriores. Araceli, ¿cómo estás? Bien, Solange. Acá escuchando un poquito la preocupación de los padres. Padres de familia que cursaron aquí la primaria, la secundaria. Y sus hijos ahora también están iniciando el nivel primario aquí en la Escuela Manuel González. Sin embargo, está sin techo todo el pabellón que compone lo que sería desde preescolar hasta sexto grado. Y no saben qué va a pasar, ¿verdad? Las obras que iniciaron a mediados del mes de noviembre del año pasado y ahora que ya está terminando enero, con también el inicio de clases de este año lectivo en Puertas, no saben qué van a hacer, ¿verdad, señor? La información que les dieron a ustedes los directivos de la escuela, del colegio, ¿qué es lo que está pasando con estas obras, verdad? No se ve a nadie trabajando también acá. Y prácticamente no... Desde noviembre, dos albañiles locos lo que están trabajando en la parte del fondo. Ahora se desechó, se dejó así, se trajo materiales que ni alcanzan ni dos millones de guaraníes en una refracción que debería haber ya culminado en esta fecha para que nuestros hijos puedan venir a asistir en las clases. Que ellos ahora están queriendo llamar a clase virtual porque no se está terminando la obra y estamos indignados los vecinos. Tenemos criaturas que vienen en horario de lluvia y si es que llueve muy fuerte, ya no se le envía a las criaturas. Y acá las vecinas te van a poder contestar otras preguntas más, ¿verdad? Vemos también que los materiales están acá en la calle prácticamente, sobre las veredas, sin ninguna protección, sin ninguna seguridad. ¿Cuántos niños... ¿Quién me puede responder acá, por favor? Me voy a acercar un poco a las mamis. ¿Cuántos niños aproximadamente, o los turnos de la escuela, por ejemplo, acá me acerco, cuántos turnos hay? Hay dos turnos en los que cada turno mañana tienen aproximadamente 35 niños por grado y turno tarde también equivale 35, 36, desde el jardín al sexto grado. Turno mañana y turno tarde. ¿La infraestructura del colegio no se tocó, no necesitaba reparaciones? No, el del colegio fue habilitado apenas hace un año más o menos, esa infraestructura nueva, porque antes utilizaban lo que ahora nos destinaron a nosotros mientras que este se refaccionaba. ¿Aulas también en donde fueron llevados los chicos antes de que terminan las clases el año pasado? Fueron aulas en las que nosotros fuimos destinados mientras que este se refaccionaba, pero son aulas que dejaron de ser usadas por el hecho de que ya eran inservibles en época de lluvia. ¿No tienen condiciones? No, no tienen condiciones, entra todo agua, no tiene desagües, se llena, se inunda. La escuela es más peligrosa cuando llueve que cuando hay sol. Esto es más delicado porque estamos hablando del nivel inicial, ¿verdad? Los pequeñitos necesitan un buen acondicionamiento en infraestructura. Primeramente, y en segundo lugar, que las clases virtuales son un fracaso porque estamos hablando de 35 niños por turno. Y durante las clases no se entienden nada. Hay muchos niños que no tienen manera de entrar, no tienen buena conexión, no tienen internet. Prácticamente es inservible las clases virtuales. Esta escuela es enorme, una manzana completa abarca, ¿verdad? Sí. Nosotros vamos a entrar a hacer el recorrido y nuestras cámaras, o sea, la cámara aquí, a mano de Hernán Lescano, vamos a mostrar todo lo que sería el pasillo, lo que hace falta de esta escuela. Y, por supuesto, seguir escuchando más testimonios porque hay muchos alumnitos acá que desean iniciar las clases. Pero todos estos detalles vamos a mostrarles a todos nuestros televidentes en el noticiero de 24 horas del SNT Solange. Perfecto, Ara, hacemos de nuevo la invitación. Hoy, a través del noticiero 24 horas, vamos a darle seguimiento a este caso que realmente afecta a toda una comunidad educativa, padres, alumnos, docentes, que nos van a comentar más detalles sobre esta situación. Gracias, Ara. Hasta luego, gracias a ustedes.